Música Justo acabo de llegar a Madrid, vamos a ver si me piden algún tipo de control, no sé, no lo tengo nada claro, de momento nada Calma, 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 antes de que nadie se altere Porque sí, ya tengo subido vídeos de viajes en cuarentena que no son muy apoyados por la gente porque se piensan que estoy haciendo algo malísimo sin ningún tipo de argumento Así que prefiero explicaros o justificarme en un primer momento para no tener que poner ningún tipo de comentario por qué he hecho este viaje Básicamente este viaje ha sido realizado porque tengo esto, ¿vale? Que me lo permite ¿Por qué? Porque soy estudiante, ¿vale? Soy estudiante y tengo un justificante para poder viajar de mi casa habitual que está en Orense, que está en Galicia Aquí a Madrid, que es donde tengo yo la universidad Así que tras estar una temporada viviendo en Orense, tuve que venir aquí a Madrid y esto es lo que me permite hacer el viaje y hacer el vídeo que vais a ver a continuación Es un vídeo en el que lo único que pretendo es enseñaros cómo se viaja, cómo es viajar en estos tiempos por si alguien, alguno o alguna de vosotros quiere viajar aquí dentro de España Y ver si va a tener algún tipo de problema y también, por cierto, testear y poder comprobar si se cumplen los requisitos y nos ponen algún tipo de pegas cuando viajamos Así que bueno, espero que de esta manera nadie me ponga ningún comentario de ¿Qué haces, Tim? ¿Qué haces viajando en estos tiempos y no se puede viajar? ¿Qué pasa es el COVID? No, ya no tendría que hacer esto, pero bueno, vamos con el vídeo Nunca pensé Que grabaría este vídeo Vaya niebla En el vagón también voy bastante solo Yo creo que la verdad lo mejor es que os dejé un par de tomas de estos paisajes porque la verdad que es bastante bonito Un cafecito, ¿vale? Que no falte siempre, siempre cafecito, en este caso Starbucks, cappuccino y para despertar un poco que es muy temprano Estoy tan cansado que no doy hecho nada Voy a organizar un poco el calendario para estos próximos días Y a mí en los trenes me gusta ir haciendo cosas, ir leyendo o ir aprovechando el tiempo para editar o para hacer guiones y eso Pero estoy tan cansado y tan dormido que de verdad no había hecho nada Ya queda súper poco para llegar a Madrid De momento siguen sin pedirnos nada de nada Señores viajeros, próxima estación Madrid, Madrid a Martín, final de viaje Renfe, les agradece que hayan elegido nuestros servicios y confiamos poder atenderles de nuevo a bordo Les recordamos que con su billete de trenes a Beolanga Justo acabo de llegar a Madrid Vamos a ver si me piden algún tipo de control No sé, no lo tengo nada Claro, de momento nada Estoy saliendo justo de ahí Y veremos Pero si os digo la verdad, no es que tenga mucha plata Nada Nada Absolutamente nada Acabo de llegar a mi habitación como estáis viendo y como pudisteis ver en esa intro justificándome Pero bueno, lo cierto es que acabo de hacer un trayecto Orense-Madrid de 500 kilómetros Y no me han pedido ningún tipo de justificante que tengo aquí No me han dicho que a dónde voy, qué hago, por qué hago esto Y lo más importante Yo podría haber tenido COVID O haber tenido síntomas Y viajar y llevar el virus por toda España Sin que nadie me pidiese nada Que sí, que eso tiene que entrar supongo que en la responsabilidad de cada uno De hacerlo o de no hacerlo Lo de viajar Pero igualmente me sorprende que ese día que van a haber un tipo de normas Unas normas estrictas Y después que no se están cumpliendo Yo recientemente hace unos... Un par de meses también tuve que hacer un viaje en avión obligado Y tampoco me pidieron nada No es nada serio esto que estamos viendo Y sé que es un blog que se va un poco de la temática habitual del canal Pero de verdad quería como... Denunciarlo En viajes tan lejanos Porque si dijese tú que estamos cerca O que es un viaje bastante o relativamente corto Que igualmente tiene su peligro Pero es un viaje tan largo Y que nadie lo controle Que no haya ningún tipo de... Que hasta casi me indigna Miradme como estoy Y por bueno, por lo demás Este realmente no tendría que ser el blog que estáis viendo Tendría que ser otro blog que ya traeremos más adelante Pero bueno, son los tiempos que estamos viviendo Así que tampoco podemos hacer mucho más, ¿no? Yo de verdad espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya servido sobre todo A alguien de ayuda por si va a viajar O simplemente si tenéis curiosidad de cómo se están viviendo aquí Las cosas en España De lo que dicen Y de lo que realmente importa Que es la realidad Así que si no hay controles Vamos a ser nosotros responsables Y vamos a viajar lo menos posible Lo mío era algo obligatorio Pero bueno, como os estoy diciendo Aunque no tuviese este papelito, ¿vale? Yo podría haber viajado igual Porque es que esto Estuvo en el bolsillo mío todo el rato Así que eso Si no nos quieren hacer controles Sé que en parte lo veo normal Porque tendríamos que ser ya personas responsables Con todo esto que estamos viviendo Pues bueno, más o menos lo puedo llegar a entender Pero igualmente, de verdad Si no tenéis por qué viajar Si queréis ir a ver a vuestra novia O a vuestro amigo O a vuestra familia Vamos a aguantar un poquito Y viajar cuando realmente se pueda, ¿vale? Porque ahora sí que es verdad Que es realmente peligroso Así que nada, chicos y chicas Yo ya voy a tirar este papel Porque no me ha servido para absolutamente nada Lo llevé por si acaso Y sin más relación Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!